Yo diría que Cargill, más do que estar preparada, Cargill es un componente importante en la construcción de esta avicultura del futuro. Cargill Animal Nutrition realizó su Poultry Summit, una cumbre especial para la avicultura mexicana para proveer de herramientas en materia de nutrición, aditivos y soluciones digitales ante un sector que día con día avanza ante las necesidades del medio ambiente, rentabilidad y sobre todo los consumidores. Deberíamos de hacer un poco más de estos tipos de eventos porque se me hace muy interesante cómo han traído científicos, nutriólogos, gente que te ayuda a pensar fuera de la caja para que tengamos una industria cada vez mejor. Te dan una visión rápida de cuáles son las actualidades que hay alrededor y dentro de nuestra industria. Pensar fuera de la caja para ver qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestras industrias, para ver de qué manera podemos implementar mejores herramientas dentro de la nuestra. Estando más cerca de ellos, entendiendo sus necesidades y una vez que tengamos claridad en cuáles son estas necesidades, mirar para nuestro abanico de soluciones e identificar las soluciones que son específicas, tailor-made para atender a estas necesidades de nuestros clientes. Todo este esfuerzo de Cargill, combinado con su extenso portafolio y servicios para sus socios comerciales, se unen para que los avicultores mexicanos puedan atender los retos de una actividad económica que avanza a pasos agigantados ante las necesidades modernas y las exigencias del mercado. Los retos han estado ahí en los últimos años, comercio internacional justo, proveeduría en los granos y el área sanitaria, pues tenemos que seguir esforzándonos en tener granjas que cumplen con las medidas estrictas de bioseguridad. Y para atender cada uno de estos desafíos, este Poultry Summit no solo se detuvo en la alimentación de las aves, sino que expertos les compartieron a los asistentes las claves para prepararse para el futuro en las granjas. Poder planear adecuadamente los momentos importantes de las personas desde el punto de vista de desarrollo, retención, bienestar y sobre todo, cómo seguirlos formando a lo largo de su carrera profesional. Una de las cuestiones que tiene la parte de la industria avícola es que es una industria altamente tecnificada y lo que falta a veces es pensar cómo incorporas estas tecnologías disruptivas en tu trabajo. Y todo nace justamente con pensar en el problema y definir cuál es tu problema y tu estrategia y una visión de negocio. Cuando tú logras definir ese problema que tú tienes, entonces adoptas la tecnología y aceleras el cambio. De esta forma, el Poultry Summit no solo fue un evento para la capacitación, sino también una oportunidad para consolidar las alianzas entre Cargill y la avicultura mexicana, en favor de la planificación para el futuro. El mensaje es de unir fuerzas. Al final somos una sola industria y generamos valor para la población, generamos trabajo y generamos nutrición para México. Y yo estoy convencido que Cargill tiene muchas soluciones y ha dedicado muchos recursos de investigación desarrollando estas soluciones que pueden ayudar a nuestros clientes junto con nosotros a realizar de este sueño una realidad.